Tengo 25 años ya, perdón. Es una canción propia la que voy a tocar. Y se la escribía a cinco mujeres distintas. Madre. Lo que pasa es que yo en realidad... Yo no soy muy inteligente, que digamos, pero trato de tener buena memoria. Y estas chicas, las cinco chicas, tenían dos cosas en común. Eran que todas eran muy inteligentes y que las cinco me habían dicho que no. ¿Cuál es el título del tema, Saúl? La siguiente, la canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Y bueno, al menos dejaron esta canción y ya tal vez algún día se arrepientan o tal vez digan que menos mal que no estuve con este pata. Y lo más probable es lo segundo. Ojalá que les guste. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Fallo 15 por un poco de candela. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Te quiero, ya no te quiero Gracias. Muchas gracias a ti, Elisaúl.